No, no, es verdad, hasta en carnaval ponen los saluditos. ¿Tú tienes primo? No, ¿qué? ¿Tú tienes primo? ¿El dominicano no tiene primo en Estados Unidos? No, no es dominicano. El dominicano que no tiene primo en Estados Unidos no es dominicano. ¿Ustedes? Entonces. ¿Tú tienes una pata llena? Sí. En parte de mi familia, hay una gran... Hay una gran pata allá, sí. Tengo allá. Dicen que tú no das ningún golpe ni de carácter cuando llegas allá. No, yo tengo... Espérate. Espérate. Yo tengo mi lista. Para que tengan claro. Ustedes, venga. ¿Tú vas con un paquete de menta, pañal? No, no, no. Paz de leyenda, paz de leyenda, paz de leyenda. ¿A quién? Usted sabe que se puede... No se puede todo bien, porque usted no se puede todo bien. A mí no me... Y hay unos puros. Tú sabes, hay unos cigarros puros para mis amigos. Saludos a Kevin. Se cumple la teoría. Y un dulcito para mi tía. Y cuando tú llegas la primera vez en Nueva York... No, yo estoy llegando la primera vez, yo tengo dos años. No, no, pero está bien. Ah, no, por si acaso. Cuando tú te la primera vez... Sí, sí, sí. Algunos sí, sí, algunos sí. Por eso es que duras mucho tiempo para ir. No vaya de acá como gente, tres veces al año. Usted hiede. Usted va a tres veces al año en Nueva York. Usted hiede ya. Este tipo, si yo, ¿cómo estás aquí? No, no, yo tengo dos años. 2008 o 2020 estamos. Dos años que nos voy. Ahí está, dos años y pico. Ajá. Ya hay unos hiedos. ¿Eh? Yo soy nuevecito de caja. Mucha gente va a decir, ay, ¿quién está aquí? Ay, el can. ¿Eh? Y no. Ya hay gente que me dice, a mí te tengo parrillada. Te tengo los otros. Ya hay gente que... Estoy becao. Estoy becao. Pero si usted va a atreverse al año. Ya usted me... A Jorge Luis vino, ¿cuándo? En enero. Ok. Y en verano. Ok. Y trajo aire. En diciembre. Porque se quede ya. Dime tú, ¿qué es lo que tanto viene? Digo yo. Ya ustedes saben. Señores, miren. En la huya del día, Nenel Amenazi. Anoche parece ser que Nenel Amenazi en las redes corrió que supuestamente él estaba apresado por porte de arma que tenía supuestamente una glow. Una glow. Tener una glow. Una glow, una 40. Peligroso. Peligroso. Pero nada. Ahí es que voy. En los medios se había reportado que supuestamente Nenel, como ya se ha ido de toque de queda, se había, supuestamente, lo habían apresado por el toque de queda y que supuestamente andaba con una arma ilegal. ¿Por qué? Pues, no. Confirmaron, luego confirmaron, que Nenel sufre de problemas respiratorios. Como dicen en los campos. De pecho apretado. De pecho apretado sufre Nenel. Usted sabe que esas personas siempre tienen que estar con su aparatico y su ane. Y eso es que es un poquito incómodo porque si tú no tienes sitio específico, tienes un problema como quiera. Entonces, Nenel, ahí está la fotografía donde demuestra que Nenel, luego de ahí, la policía lo que hizo fue cuando le contaron, cuando Nenel y los amigos de él que estaban en el vehículo, le contaron que iban para emergencia porque Nenel se sentía mal de salud. Entonces, lo acompañaron hasta el centro clínico. Y tengo entendido que la arma no era ilegal. Porque si la arma hubiera sido ilegal, hoy en día estuviera moviendo a Nenel con dos esposas aquí atrás y sometió a la justicia. De una vez. De una vez. El gobierno que está llamando a hacer un cambio. No, y poner al Nenel con una... No, entonces, no. No, el Nenel no amaneció preso porque mucha persona pensó, y hay una gente todavía en las redes, lo sigo viendo, que Nenel amaneció preso. No, él lo pararon, le encontraron la arma ahí, eso va a estar en investigación, supongo yo, tú sabes, porque cualquier cosa. Pero tengo entendido, porque si había sido ilegal, hace tiempo ese bobo se había armado. Estamos hablando de una 40, no estamos hablando de un rabo y visto, eh. Estamos hablando de una 40, de una glow. So, entonces, el Nenel tenía ese percance y salió a esa hora del toque de queda porque estaba afectado, porque tenía problemas respiratorios y quería atender, y quería atenciones, atenciones primarias en emergencia. La persona a veces, a veces como da la información de una manera más correcta, señores. Él ni siquiera apreció el cuartel, él se fue para la clínica, ¿te entiendes? Así como usted a veces acaba uno, cuando uno pone la información de una vaina, que viene y le citan uno con un disparate, pues mírenlo ahí, ustedes están poniendo disparate, poniendo huevo. El Nene, para eso es para decir, bueno, está andado con un arma. Porque, que recuérdense ustedes, que son artistas, y esos artistas tienen gente de seguridad, que tienen su arma de fuego, tienen permiso y tienen todo lo correspondiente. Que yo creo, que yo creo, que yo creo, que si el Nene andaba con una arma ilegal, se va a ver feo en la justicia, porque eso de alguna vez, eso no digo que no, que yo dije una cosa. Y yo creo que el nivel artístico que él ha alcanzado, no es para andar con armas ilegales, no ha ganado su chito, no se va a ensuciar su nombre con una porquería ilegal en la calle. Bueno. Lo que pasa es que aquí hay gente que le gusta hacer noticias, ¿verdad?, virales, y coger las primicias, que ya todo el mundo tiene una primicia, todo el mundo tiene una primicia. Sí, bueno, pero imagínense. La gente comienza a regularse las redes sociales. Bueno, nada, sabemos ya que Nene no le pasó nada.